Cuatro y nada más empezar quedan tres. El otro ya despiezado en jamones. Coges el este. Bueno, ya coges tú la trampa. Hola. No, se lo digo a él, que está aquí sentado en la mesa. En la cantina me tomo el especial del chef. ¿Por qué todos tomamos el especial del chef? Porque somos vagos de mierda. Claro, ¿pa' qué buscar? Si te puedes comer todo el centollo este, me cago en la puta. No he comido así en mi vida. El gran girros está en el inicial hacia abajo. El inicial hacia abajo, ok. Es el gran girros, uh la la... Y vamos para arriba, desde aquí a la zona. Tu colega también lo sabe. Soy yo el noob, lo hago. ¿Eh? Soy yo el noob. Si yo esta misión lo acabo de hacer. Que era el bicho que me estaba fumando antes. Es más, la armadura que llevo ahora es la de gran girros. Ah... ¿Date lo encontrasteis? Bueno, ahora que ya estamos aquí, tranquilos, diré que estoy grabando todo esto. Bueno, quitarás el audio. No, jamás. Yo siempre grabo sin cortes. Sube el bruto. Sube en bruto. Hola a todos los amigos de YouTube. Así se ve como le he golpeado con la espada a la pared y esas cosas tan bonitas. Ah, eso es especialismo. Mira, mira, mira. No me ves a mí. Haciendo un... Jugando al golf, pero hacia otro lado. No veo nada. Veo hostias. Veo fuego. Veo llamas. Veo... Veo algo verde. Que no sé qué cojones es. Que tiene tu amigo. Esa es un arma de sida pa' monstruos. Joder. No veo nada, en serio. Hay demasiadas chespas, ¿a qué? Sí. ¿Otro más? Venga, yo también pongo chespas. No digas nada que está retransmitiendo. ¡Ay! Ahora se va a ir el surullón del niño. Este envenena, ¿no? Sí, el mío. Yo tengo un... Ay, yo... Toma. Hostia, esto es gordo. Au. Eso no sé lo que tenía pensado. Allá voy, genitalios. Oh, me está dando con la cola mientras... Ah, no. No, fue el colega tú. Es que el otro día, ¿te acuerdas? Hostia, mira. ¿Qué? Ya está. ¿Viste lo que salió? Era el fondo. ¿Qué coño era eso? Yo me esperaba más de este bicho. No, le llaman granjirros, pero como... Sabes, fanboy. Es como el granjirros, ¿no? Los que tienen gran, santa mentira. ¿Cuál? Estimaliza, gitana. ¿Habéis visto el bicho que apareció por aquí, tío? El odogarón. El odogarón. Ah, sí, míralo, miro. Ah, el de los pinchos. No, no sé de los pinchos. Es el rojo, sí, sí, sí. El de los pinchos es el grado malo. Te voy a dar unas hostias sensual. No voy a llegar a hacer nada, pero... Parece, no sé, una ardilla, un perro de carretera. La armadura del odogarón mola mucho. Ah, es esta cosa. Pues lo acabo de ver aún ahora. Bueno. No grabo más. Esto ha sido muy triste. Sí, la verdad. Y además salió la caca del niño. Es que he estado ultra relajado al principio y le he pegado más golpes al aire. Es que esperabas más por decir Gran Jirro. Dices, ¿verdad, Gran Jirro? Dices, te los formeas como el Gran Jirro. Me ha atacado uno de Urbacer, tío. ¿Qué? El odogarón tocaba ahora. O tanta... Venga, la grabo. Así pongo dos. La que hago el tonto y la que hago menos el tonto. Vamos allá. Ahí mira los payos que ni siquiera comen. Vamos, culo. Y ahí vamos para abajo. Es que es tan cutre que hasta capturarlo es como desperdiciar materiales, macho. Qué tío. Mira, después vas tú sola por él. Ahí está. Venga ya. No, no. Después pruebas ir tú solo. Si no tengo la investigación. Y me dices, ¿qué tal? Ay, yo lo hice antes. Lo dices como si no tuviese tres veces tu ataque. Oh. Uy, eso me ha sonado a sacada de nabo, ¿eh? Eso suena a duelo, tío. Sí, sí. ¿Hay duelo, está ahí? No. Sí, sí. Vale, vamos. Pero que rango bajo es él. Ya, ya. Es verdad que él es el chico del momento, Aitor, ahora mismo. Bueno, no vistéis el rango que lleva el señor. ¿Que lleva? Grisa. Ah, bueno, claro. Ya le vi la armadura y con eso ya me dices todo. Lo que pasa es que se pone equipo malo para ir con mucho. Eh, da igual. Si tienes una armadura que solo te cubre las tetas y ya ves una tía, es de rango muy alto. Es la armadura en el gigante. ¿Ves? Te digo yo. Son cosas que hacen los japoneses en los juegos. ¿Sabes? Y bueno, y la espada, claro. Es verdad, que en D y D van las tías muy tapadas. Hola. Solo estoy corto el momento. Dios, esa arma de nitro. Te digo yo. Ay, es que no era así. Debería que no era otra vez. Oye, helea con alguien de tu piel. Porque llevo su armadura. Por eso no me da la corriente. Muérete un poco, hombre. No colabora nada. Por favor, muérete un poco. Y va la tía. Que seguro que es una tía. Mira que cara de esa tía. No. Ya no le respeto, tío. Con esos colmillos y ese veneno. Te recuerdo que lo está grabando. Te recuerdo. Y eso que avisé. Sí, no. Es culpa mía. Vasca. Y no se cae. Voy a hacer un Robert Bodegas. Pido perdón a todo el pueblo gitano y a cualquiera que se haya sentido ofendido. Espero que sepáis que sois todos los hijos de puta. Ay, Dios. Estaría bien que hubiese acabado así. Comunicado. Yo pido perdón. Pero lo que piensa es... Ya se me está yendo el afilado a tomar por culo. Sí, yo ya no tengo afilado. Yo tampoco. Pero esto puede no durar tampoco que ni me la perra yo. ¿Ves? Ya está. Es que nos cuadra justo el afilado. Tal cual. ¿Qué pasó? Aguanta dos barras de afilado y se muere. Ahí está. ¿Cuál es el arma que llevas? Qué malo huevo. La hacha cargada. Pero mire un tutorial. Porque tiene más posiciones que un transformador. Sí. Me da miedo este y la ballesta por eso precisamente. Puedes pegar con la espada. Puedes pegar una hostia con el escudo. Puedes cargar el escudo con la carga que tiene la espada por pegar la espada. Puedes pasar la carga que has metido en el escudo a la espada. Y cuando el escudo está cargado también puedes poner el escudo en la espada para que sea un hacha y pegar muy duro. Aunque eso también lo puedes hacer sin estar cargada. Creo que también. Sí. Más adelante. Y luego cuando está la espada con el hacha, con la forma de hacha, pues ahí puedes pegar normal o pegar elemental. Si puedes pegar elemental, consumes los viales que has cargado previamente con la espada. Pero claro, tienes que haber pasado las cargas al escudo. Hostias. Y ya está. Eso es todo. De haz metal, baby. Mira, se ve. Tu colega es rango 14. Debes ser los de menos rangos que tengo. Como decías que era pro. Hombre, entre los que jugaba más al otro Monster Hunter. A ver, señor. No me empieces con el post-tú, eh. El postureo. No he dicho nada. No he dicho nada. Yo no he dicho nada de postureo. Que vimos mucho a los tíos en derecho y te mandaba en verde, ¿no? Luego, si volvías para atrás, te lo ponía en morado e ir a ida y vuelta. Seguida. Te hacía como un circuito. Cosas así. Iba subiendo estamina mientras corres. Iba tan guay que tú lo dejabas y a lo mejor a la cuarta vuelta se encontraba con una pared y ahí se quedaba. Parez, 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 parez. No me esperaba mucho más, la verdad. O luego, si no, te cargas algo de comercio y vas a pie de un punto a otro también. Faltas tú, esa. Ah, Cris, ahí está. Fuerza. Sí. Y yo esperando como un gilipollas. Soy el único que está listo. Estoy, estoy. Voy, voy, espérate. Sí que está, yo lo veo. No está. ¿Cómo que no? ¿En qué campamento, Mamet? Ahora. Yo estoy en el Zul. Ellos que soy más de disco. Ibiza. Lo comía. Esto ya es mucha mezcla, eh, Dios. Hemos al lado. Ahí va Mazinger Feta, madre mía. Parece que mejor te descentollas. Yo me quería estrenar el respetable, por ejemplo. No tengo una armadura respetable ni aunque me tiren para atrás. Caza. O sea que hay que darle cremita. Vale. Como a todos. Martillo hasta que caiga. ¡Ah, que te diga! Le damos martillo. Martillo hasta que caiga, oye. Venga ya. ¿En qué cabezona está? Pues está por donde el Gran Girros. El Gran Girros. Está la vida. ¿O no? A ver qué hay por aquí. Aquí hay un Gran Girros. Ah, ya lo veo. Está al sur. Cerca de mar. Era el Radovan, ¿no? No. Ah, el Rodogarón. ¿Dónde es Pail? No es ese. Está arriba. Porque veo uno desconocido arriba y debe ser ese. O Donelorza. Correct. Buen ojo. Aquí. ¿Y eso pula no hay? ¿Cazador? Este no es el momento. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Lo sabrás. Y me da polvo de vida. Voy cruzando el río. Sabes que te quiero. No hay mucho dinero. Lo he pasado mal. Lo he pasado mal. Tengo una mandrógora colgándome del portóboro. Soy tan vago que cojo el rollo para ir... ¡Hostia! Se pueden cazar los prarísapos. Yo soy vago. ¿Se pueden cazar? Sí. No lo sabía. ¿Con la red? Sí. No se me hubiera ocurrido probar antes. Siempre les pagaba patadas. Exacto. Pero por gracia, eh. Ni por nada. Hombre, yo para que cazase al bicho. Aunque a veces era yo el que acababa por ahí. Pero bueno. Mira a Mara. Ahí dándole flechis. Joder. Siempre que le voy a cargar con el... ¿Sabes? Bueno, este bicho que hace. Pues la estoy viendo... Y está haciendo cosas nazis. La verdad. Es un poco de joder puta. Sí. Hace unos quiebros bastante graciosos. Por lo que he visto ya de... Antonio... Me ha echado. No jodas. Sí, mira, mira. Bueno, eh. Con Dios. Yo me curo si tal. Si me deja. El Antonio. Uf. Qué tallita. Qué joder. Ay. Qué maravidas me está dando. Mi niño. Es brutal este. Qué poco profesional. Este pega, eh. Sí. Ideal. Para llevar una armadura de nivel 2. Ahí, hombre. Ese nitro. Bueno. Pushe yo un barril. Pushe. Pushe. Usted no sabe que la veda... Se mueve demasiado. Se mueve demasiado. No se puede utilizar explosivo de barril para cazar a este señor. Eh. No se lo habían dicho, caballero. Yo... Tranquilo. Tranquilo, se ve. Venga, hala. Potenciaos estáis. In nomine patria et fili. Et spiritus anti. No puedo parar. No puedo parar. No puedo parar. Hostia. Me ha dado un calambre en el ojal. Mierda. Esa cola tiene pinta de estar cortada. Sí, sí. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Que te quedas lo más rico. Antonio. Lo tenía encima. Ay, 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 ay. Igual es mal momento. Quieto, parado. Ahí. Aquí no ha pasado nada. Vale. A ver, déjame... Vale, no me dejes. Tiene tan mala pinta que seguro que es polaco el niño. Qué poco le gusta que saquee su colita cortada. Ay. Oye, a cabezón no me vas a ganar. Es como si le perdiera su habilidad. Me ha interrumpido una curación. Y eso no se lo permito a nadie. Antonio. Ay, la cola, que lo más rico. Lo más rico. Lo más rico. Lo intentamos meter en jaula. ¿Tienes drogas? Siempre. ¡Qué rápido fuiste! Odogaron, mamá. Odogaron. Fruta carmesí. Cambia de color. Segura. Te das cuenta. Este ambiente es casi, casi como ir al trabajo. El aire está igual de limpio. Igual, igual. Sí, pero en vez de lo enoje, te huele a suco. ¿Tienes drogas? ¿Tienes drogas? ¿Tienes drogas? ¿Tienes drogas? Cada vez que tiráis la mierda esa de las roquitas, me da un dolor en el alma. ¿Por qué? ¿Porque me interrumpe? Sí, igual que a mí. Hostia, en vaina el arma. ¿Os interrumpe? Sí. Sí. Coyos interruptos. Ah, el sangrado también es agachado. ¿En serio? Sí. Tengo que estar agachado mucho tiempo, así como cagando. No. Ponle la trampa ahí, Sebrino. Ah, ya está para... Ajá. Ah, sí. ¿Dónde está...? Se fue, se fue. Ahora, caray, ¿o no me marca esto? ¿Y dónde se fue? Para abajo. Para abajo. ¡Para abajo! ¡Para abajo! Tranquilo, King África. Para arriba. Para arriba. ¡Vamos! Se me va a caer la estamina. Ibas a ser ultra chungo delante del bicho ahí, sin estamina. Ah, espera. Echándolo sigadito. ¿Por qué? Ah, claro, que estamos en la zona de chapapote. Chiripote, caballero. Son unos chirillos. De orina. Orina en spray. Orina en spray para echar a los ojos de la gente. Eso seguro que alguien lo compra. Hay cadijo de puta por ahí. Peor que le digas pimienta, sí señor. Avisa a tu colega ahí que es para cazar, ¿eh? Bueno. Que lo veo yo muy... Está motivado, pero esto ya se acaba ahora. Rapa. ¿Ya está? Dos cuñones. ¡Uh! Mira qué rápido es. Pues sí. Soy un centollo. Desolver, disolver. Y alguien hasta con continuar. Soy un centollo. Soy un centollo. Pues tampoco te vayas a pensar que me gustó mucho este video. Va a haber que hacer uno más. El adogarón. El adogarón. Está bien. Mira, además mira cuánto arroz da. Sí, pero se sigue muriendo demasiado rápido. Joder, pero ¿qué querías hacer? Algo épico. No sé. ¿Qué querías, mi niño? No sé, no sé. El paolomu, tío. Vamos a por el paolomu. Ese va a ser más gracioso que tal. Porque... ¿La pongo? ¿Terminamos expedición? Sí. Sí, porque es que es como una bola de algodoncito. A ver si tengo... El paolomu. Lo tengo yo, lo tengo yo. No te preocupes. Pues métela ahí. Vale. ¿Qué es lo de historia? Es la opcional. Si la tienes sin hacer, también te cuento. Vamos a ver. Opción máxima. El paolomu era eléctrico. No lucha. No. ¿Qué era? ¿Qué tenía? Tiene mucha pluma. Oí. Ahora sí. Razmetal, por favor. Me pongo la de hueso, ante la duda, como siempre. Ya tengo subida ahí. El paolomu. Que a lo mejor... Le duele el fuego. Perfecto. A lo mejor debería haber comido algo. Veneno, dos estrellas. Anitro y aturdimiento a tope. ¿Entonces el veneno bien? Es que... Sí. Del verano bien y del otro ya tal. Vamos allá. Si no tengo el parálisis. Falta... Curdu, curdu, curdu. Estoy poniendo la armadura, Antoni. Un momentito. La arma blanda. Ah. Gatete, sirve mi comida. Con puntitos. Menudo el chef me vale. Gatete, pero... Esto sí que es Master Chef, coño. Tampoco los tengo. Tengo muy poquitos, tío. Ya, ya, ya. Ah... Voy a comer... Voy a comer... Voy a comer... La expresión del chef... Vale. Ahora sí. Complicado. Acceder a una misión... Misiones disponibles, opcionales... Llamadamente. Ser igual. Marandonga. Cuchibiri, cuchibiri. Pues sí. O sea que de aquí soy el que va más atrás. ¿Cómo? De aquí soy el que va más atrás. Sí. Amigos. Vamos a intentar cazar... Al inaccesible palomo. También llamado... La bola de algodón del altiplano. Coralino. El paulomo se averroncha... Sobre el follaje vivo... Y se hace una pelotilla. ¡Ay! Ahí la bichería. Aquí todos ahí comiendo... Como si no hubieran mañana. Pues hay que venir comido de casa, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, yo no te digo nada. Joder, ni que fuéramos... A un concierto de Bisbal. Comido, cagado y vaciado. Sigo grabando, ¿eh? Ah, pero esto es... Jocoso. ¿Quién se está riendo ahí? Mi hija. Joder, ya lo sabéis. Hueso de coral, hueso de coral, hueso de coral. Cuidado que tenemos al fotógrafo por aquí. Hostia, el fotón. Me hace falta un escabinche de ojo de esos. ¿Sabes? Un... Sí, sí. Una antenita de esas. Bien, un hueso de coral, ¿ves? Me hacía falta uno. Es capturar. Recordadlo. Hoy, pues yo ya iba a 110. Pues ya está con las colaveras, ¿eh? Sí, seguro. Bueno. Lejía. Que un poco seas... Chico del momento. ¿Te gustó la expresión, eh? Ah. Es que tenemos una broma con los chicos del momento. Ah, claro, efectivamente. Hay huellas porque está ahí delante. Vaya, parece que aquí hay huellas. Hay indígenas. No, no estoy. No estoy. Joder, macho. Esto es para recibir un coletazo. Déjame moverme. Déjame muera. Corre, Forest. Salta, no mires atrás. No me gusta nada cuando he hecho a la papada, ¿eh? Coño, que me sigue. Sí. Joder, último. Voy a llegar ahí, pero voy acompañado, ¿eh? Ahí. Ok, ya le diste tú el flash, ¿no? No, yo no. Ah, pues entonces fue... ¿Dónde? Un gliss. No lo he cogido. No lo he cogido. Vale, vale. ¡Ay, que me sigue! Le iba a dar el flash y de repente ya lo habían dado. Estoy perdidísimo. No sé por dónde ir. Y como tengo al fulano hasta encima... Puff, qué vuelta estoy dando. ¿Dónde fue? ¿Qué vueltas...? Efectivamente. Tienes en contrario. ¡Hijo de puta! ¡Mal parido! Ah, mira, ya está Gliss ahí, mira. No le voy a lanzar el flash aún, pero... ¡Buena! Al suelo. ¡Ar por el ano! ¡Uy! Joder, ya se lo tomo muy a pecho. Ahí estamos. Vale, hombre. Y ahora que llego te vas. Adiós, ¿eh? Vas a hacer un video muy cuco, ¿eh? Puf, qué sé. Paseando. ¿Cómo me rosean al palomo? Esto sí que es Walking Simulator. ¡Ah, bien! Y se va a zurrar... ¡Dios, de verdad! Walking Simulator con lianas. ¡Qué mola más! Eso no lo has dicho. Ya. Vengo pa' aquí y el fulano se va pa' donde estaba yo. Eso es mala hostia. ¿Podías haber esperado? ¡Ah, mira qué hay ahí! ¡Ay, no! ¡No! ¡Tú lejías! ¡Toma! Lo que he hecho. Lo que he hecho. Acabo de coger sin querer una mierda y he tirado 10 pociones por la mierda. ¿Qué le vas a dar a Legiana? ¡Ah! ¡Podemos! Ahora que lo dices... Bueno, a ver... Estoy preparado. Ya que pasaba por aquí, ¿no? ¡Ah! No haberse metido. ¡Comando G! ¡Eso es verdad! ¡Ale se ve ahí! ¡Dios! ¡Esa caída! ¡Me mola esa faxica! ¡La caidita! ¡Uh! ¡Qué duerme de quién ha sido, hijo! ¡No! ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡Hostia, el fotógrafo! ¡Oh! ¡Las fiestas que hay aquí! ¡A ver! ¡Ah! ¡Estamos nosotros! Y la Legiana es así. ¡Mierda, hombre! ¡Me cago en mi puta calavera! ¡Tú también quieres chupar para tomar por el culo! ¡Joder! ¡Vaya fiestas que se montan en el altiplano! ¡Ya me lo habíais dicho, eh! ¡La hostia! Si alguien le empujo, lo siento. ¡Nada! ¡Da igual, hombre! Aquí, ¿quién no arrima cebolleta? ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Vaya hostias como pano! No sé a qué le estoy dando, pero le estoy dando a cuatro bichos. ¡Vale! Aún encima voy con el Mr. Peonza. ¡No me he quedado! ¡Ah, es que se carga de fuego! ¡Me queda una cápsula flash! ¿Se la ha hecho a esta? ¿La ha hecho? ¡Está bajando palpa del lomo! ¡Mierda, detrás! ¡Ah! ¡Ah, bueno, le he hecho efectivo! ¡No me voy a caer! ¡Ah, fue un me dejo! ¡No me voy a caer! ¡No me voy a caer! ¡No me voy a caer! ¡A tomar por culo otra vez! ¡Bien! ¡Le digo! ¡Qué! ¡A ver si te lo piensas otro día, eh! ¡Estás jodiendo la gente que está cazando honradamente! ¡Vallo! ¡Ahora quiero aprovechar para decirlo! ¡Au! ¡En el Carrefour nos tratan como personas humanas! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Y esto es para ti! ¡Venga aquí! ¡Todo bien, eh! ¡Está esperando! ¿Sabes? Es que... ¡Tiene unas posas! ¡Por el culo! ¡Le di! ¡Bien! ¡Cuando en la cierta se la hace para de la oreja con el martillo todo es mucho mejor! ¿Sabes? ¡Ay, hombre! Mira, ya se volvió a escuchar la grisa. ¡Ay, va a ver! ¡Oh, y va! ¡Dak! Sebe, me has lanzado. ¡Pues sin querer evitarlo! ¡Oh, tú dale! ¡Que seguro que quita más que yo! ¡Mira, mira cómo se... ¡Ay, que se esconde la cabecita! ¡Ven pa' acá! ¡Cacho cabrona! Te estamos matando como daño colateral. ¡Se lo busco! Sí, la verdad que... Bueno, a ver. No voy a decir que no estaba ya toda tranquila arriba y me vio. Y me vio jugoso. O igual es que no le gustó que tenía su armadura puesta. ¿No sé? No, es que sois dos armaduras. Esto es un daño moral y racial que estáis haciendo aquí gratis. ¿Sabes? ¿Qué dijo? ¿Cuántas de mi especie? Les han roto el ano para hacer armadura. Ahí lo hace para la oreja. Pues va a ser mi primera legiana. Y con cuatro jugadores. Legiana, legiana. Se va a ir. Si puede. Que está por ahora. Nadie tiene flash más. Nada. Vamos a seguir con el Paolomu. También. Estaba bastante muerta, la verdad. Sí, la verdad que... Vamos a por allá primero. Ya puestos. Tenemos 50 minutos, ¿sabes? Pues venga. Aitor ni lo preguntó, ¿sabes? Está trepando. Este ve una legiana y se pone sabroso. Buf, es verdad. Ahora la camina está mal. Es de mis favoritos. Ahora va a venir el Paolomu detrás como diciendo Ya no me hacéis caso. El Paolomu, Linares. Y yo aquí afilando. Pues el Gleisha tampoco se lo piensa. Ah, pero es que no hay color entre un Paolomu y un... Legiana, legiana. Mira. Captura a un Paolomu. Lo que acabo de aprender. ¿Qué aprendiste? Acabas de aprender. Acabo de aprender a utilizar... Los ganchetes estos de los bichejos. Para subir rápido. ¿En serio? ¿Los de los bichos? Sí. No me lo puedo de creer. ¿Y cómo hará? Apuntas con... Apuntas con... Bueno, claro, un teclado. Con la U. Y después con botón derecho el ratón. Estoy en un sitio muy malo. A ver. Voy bien por aquí. Señora. Voy bien por aquí, para el nido. Cambio y afilla por la lavadora. Señora. El nido. El nido. Usted entiende el castellano. Señora. Nada. Me caí. Aquí no me contesta ni Dios. Ah, pues mira, iba bien para el nido. Ambros, ¿y ahora cómo voy para ahí? Saltando. Joder, tío. Todo es saltar, ¿eh? En este culo. Ahora va y te turra para abajo. Ya sería la hostia. ¡Eha! Ahí viene Mara, mira. ¡Ey! ¡Hola! ¡Antonia! Hay veces... ¡Oh, no, no, no! Y te hace un... ¡Ay, el atajazo! Y te ha hecho un backflip, ¿eh? El puto atajazo que he dado. Y se fue. Se fue, se fue... Bueno, a mí la experiencia ya me valió la pena. Sí, es verdad. He subido de abajo arriba usando las corrientes y el plenador. Sí, señora. Así me gusta. Mierda, ¿qué? A ver. Bueno, ahora ha buscado el triste. ¡Que se fue del mapa! Sí, 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 se fue. ¡Qué tristura! La perdimos. ¡Qué alegría! Bueno, algo nos darán por todas las hostias que le dimos. No pasa más. Un abrazo. Sí. En este juego muchas veces es un poco así. Anda, fíjate, cómo planeo. Cómo planeo, cómo planeo. Delante el novio pa' que lo meo. ¿Eh? ¿No? Para que planeando los lazarellos estos se vuelven locos. Sí. Lazarellos de toromes. No sé qué decir a eso. Backflip 360. 36, motherfucker. Voy a picar aquí, que me hace falta un poco de amarillo el coral de ese. Con todo, llegué a tocar el pavo lomo. No. No, llegaste cuando se fue, pero vino esta y dijimos, ¿por qué no? Bueno, esto del planeador es la puta hostia. El manto de camuflaje no lo usaba nunca. Y esto está siendo el vicio máximo. Hostia, que se acaba de... ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, está aquí. ¿Qué? ¡Joder, Alex! Claro, ahora ya dice, pues nos quiere. Ahora tengo así a la cacota. Un morrón, eh. ¡Qué horror, Dios! El pavo lomo te quita de tus casillas, ¿eh? No, lo que me quita mis casillas son los lazarellos. Ver una mancha verde delante de todo lo que ves. Sí, eso es súper sano. Joder, otro que grita. Todos gritan. Tarde o temprano todos gritan. ¡Vuelve aquí! Cuidado, que te va a dar un pechazo. Ahora si tenéis bolitas luminosas de esas, es el momento. No sé si me queda una. Si no las gasto y tú... No tengo. Sí, señor. Pínchale. Me cago en diola. Que se mueve como un globo. ¿Qué he hecho ahí? Un lapo. Ah, buah. Le dio una hostia a un inosapos. Si le jones la cola, ya no puede volar. No sé. A la membrana. Me cago en su puta. Boah, ya me he callado así. No confundas caer con tirarse. Eso dijo ella. Cuidado. Sito mi llanto. Me cago en dios. Su puta madre. Debe curarte ya. Entra. ¡Ay, ay, en el culo! ¡Ay, ay, tú! Quémale las nalgas. ¡Woohoo! Casi. Me mando por el aire y le di emoción. ¡Mira que vino ahí! Joder, esto está reñidísimo. Anda a tomar por culo. Voy a pasear el martillo. ¡Wow, qué galleto le dio! Mira, 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 mira cómo le está dando. Mira, mira, mira. Hola, oportunismo. Que alguien le diga a los hogarón que era para capturar. Por favor. Creo que el contacto no lo pille. Oye, pero le di un meneo bueno, bueno. Mira, yo creo que ya está. Cuidado. ¡Eh, paramos! ¡Sí! ¡Quiet! Está bien. A ver si le desprende la colita. Venga, a dormir. Que ahora te pone el supositorio. ¡Qué hijo de puta! Justo se ha hecho a volar. Claro, pues ir a dormir, ¿no? Ira, ira. Con todo el cariño que le dimos. Vás, vale. Pues le dimos bien sexy. Pues nada, estoy sin trampas. Le dimos a nivel maluma, yo creo. ¿No? Bueno, estoy sin estamina. ¿Qué me pasa, doctor? Vamos. No tengo estamina. ¿Y esta otra? Y luego soy yo el graciosador. No, que me paso. Dale, 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 dale. Dale, Antonio. Muy bien. Vale. Capturado. Casi la lío con las bombas. Ahora aparece la legenda. ¡Qué! Me cago en la puta. Mira qué cara de bueno tiene. Sí, dormidito. ¿Verdad? Te da ganas de achucharlo. Pero hace unas gorras cojonudas. Bueno, ahora sí. Hora de dejarlo por hoy. Pues nos vamos todos. Al final, el vídeo va a empezar siendo una mierda, pero al final tampoco quedó. No, coge... Aquí hay épica, ¿eh? Perdona que te diga, pero... Una pena que se escapase el otro. El odogarón que llega cuando se te... Dices, mierda, va a volar. Y llega un odogarón y le hace... Y te lo dejáis tirado, ¿sabes? Como diciendo, iros ya del puto mapa. Que no me dejáis comer en paz. Quería dormir y estábamos haciendo ruido. Claro. Y yo me dijo, ¿qué coño pasa aquí? Te reviento, dijo. ¡Bum! Bueno, ahí está. Joder, me he olvidado del boom. ¡Ey! Hoja de no sé qué materas para entregar. ¿Has hecho todo lo revisamos? Madre mía, sí. Hay un montón de mierdas para entregar. ¡Hm! ¡Facilísimo! Bueno, hasta aquí. Hemos llegado.